La orden emitida por España para detener al expresidente catalán Carles Puigdemont fue suspendida en Bélgica después de reconocer la inmunidad que le otorga su elección como parte del Parlamento Europeo, informó el político a través de su cuenta de Twitter. Después de la sentencia emitida por el Tribunal Europeo, en la que afirmaba que Oriol Junqueras gozaba de inmunidad por su elección como diputado, la justicia belga determinó que tanto Carles Puigdemont como Toni Comín podrían desplazarse a Estrasburgo a recibir la documentación que los acredita como parte del Parlamento, pues fueron elegidos en el mismo periodo que Junqueras. Se espera que el 13 de enero, cuando reanude labores la Eurocámara, tanto Puigdemont como Comín, quienes llevan dos años exiliados en Bélgica, acudan para resolver la situación en la que se encuentran los políticos, informó Radio Cataluña. En caso de que los independentistas catalanes obtengan su nombramiento, con el que adquieren la inmunidad, España tendrá que solicitar al Tribunal de la Unión Europea que les sea retirada esa protección, lo que podría tardar de seis meses hasta un año. Puigdemont también mencionó en su Twitter que espera que Junqueras sea puesto en libertad para poder acudir al Parlamento y recibir el documento que lo avala como diputado. Conminó a la justicia española a que se respete la ley y actúe como las autoridades del país en el que decidió protegerse.